Está Javier Rebeil con nosotros, es lunes, en su sección de numerología y la verdad, pues con un tema de suma actualidad. Bienvenido. Muchas gracias, Soledad, muy contento de estar aquí con ustedes, como siempre. Pues digo, no sé cuántos de ustedes vieron los Oscars el día de ayer. Yo tuve la oportunidad de verlos completos y pues yo creo que, para bien o para mal, pues todo el mundo está hablando del suceso, de que no saben qué pasó o cómo estuvo, de lo de que Will Smith golpeó a Chris Rock por un comentario, pues un chiste que dijo de su esposa, que bueno, ya todos nos enteramos después que ella está pasando por alopecia y que pues bueno, eso lo encendió, vamos. Entonces me pareció interesante como para ver los números de Will Smith a ver qué energías trae ahorita. Entonces, de hecho, dentro de los números que trae, normalmente les hablaría de uno en específico, ahorita vamos a hacer como el diagnóstico o la interpretación de más números que trae él, ¿no? Él trae tanto el 8 como el 4 muy presente, igual y ahorita los vamos a ver en pantalla, ahorita que nos los puedan poner. Esos números hablan mucho del territorio, sí, de mi territorio. Ahí lo estamos viendo, el destino 8 con 9-8 y el camino de vida 4 habla de protección también, ¿no? Entonces, estamos hablando de números que le importan mucho lo que es de ellos, su seguridad material, emocional, física. Entonces, también habla de que es un número que le gusta ser muy buen proveedor también, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos empezamos a dar cuenta a lo mejor de él, a lo mejor cómo es con su familia, él cómo a lo mejor tomó la crítica de su esposa. El 8, pues también, todos los números tienen su polaridad no tan positiva. El 8, pues puede ser también un número que, llevado al extremo, a la polaridad, pues puede ser agresivo, puede ser incluso violento también, ¿no? También de los números que trae, su número personal, el mes en el que está y el día, casualmente todos coinciden que era un número 7. Ah, sí. Ajá. Entonces, el 7 bien vibrado es el Will que luego vemos en los documentales de la naturaleza, todo es amor y paz. Entonces, yo creo que también muchos nos quedamos, pues, ¿qué? ¿Qué fue lo que le pasó? Porque nunca habíamos… Todo se desconectó ese alambrito, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, el 7, para un número 7 en la injusticia, es algo que le va a afectar bastante. Entonces, lo pudo haber tomado desde ese lado y a lo mejor incluso haber explotado. Porque el 7 también luego se puede ir toda la mente y a lo mejor ve cosas que no son, incluso, pues, puede haber reaccionado como reaccionó, ¿no? Es un número que es sumamente comprometido. Entonces, yéndonos hacia atrás al… pues, la infidelidad que tuvo su esposa, pues, es posible que para él haya sido algo difícil. Y si nos vimos… incluso yo cuando los vi juntos, yo pensé que ya no estaban juntos. Pues, vimos que sí, pudo haber sido eso de que el compromiso para él en su matrimonio, pues, es muy importante. Y, pues, bueno, el 7 te hace muy analítico, te hace a lo mejor incluso como creerte un poquito más superior a las demás personas o a lo demás, ¿no? Su realización está en un número 6, que habla de la familia, del cuidado, de proteger. Entonces, como que yo veo eso y yo digo, bueno, pues, como que a lo mejor eso es lo que él está vibrando y es lo que él trae, pero yo creo que lo más interesante de todo, ya hemos hablado de los años personales, no hemos tocado el tema de los números kármicos porque es todo un tema, ¿no? Pero él viene, está vibrando un número, un año número 4 que viene de un 13, ¿sí? Ahora, el 13 no es el número de mala suerte que todos conocemos, ¿no? El 13 habla de el antes y un después, habla de una transformación. Estamos hablando de que para él este año va a ser un parteaguas o está haciendo un parteaguas. Donde las cosas jamás van a volver a ser igual que antes. Y yo creo que eso, claro, lo vimos ayer. Desde el lado positivo, cuando, pues, yo que recibe el premio, como desde la reacción que tuvo y qué impacto va a tener eso, pues, en su vida profesional, en su vida personal. Yo creo que ahorita, más que respuestas, tenemos más preguntas de, ¿va a decir algo? ¿Qué va a pasar? ¿Le va a afectar? No sé, ¿no? Este, la Academia de los Óscares, no sé cómo ve este tipo de actos de agresión ahí. Entonces, a lo que voy es con el año número 4, quiere decir que este va a ser ese parteaguas donde, pues, ahí va a haber gente que lo va a dejar de ver como lo veía antes. Y, pues, ya va a quedar como marcado como la persona que se levantó al escenario a golpear a alguien. Así como el video y los memes se centraron en este hecho, y todo lo demás se hizo de lado, o la opinión pública lo hizo de lado. Sí. Se robó la escena. Se robó la escena, y, pues, yo creo que todos vimos también cómo, a raíz de que pasó eso, pues, cambió la vibra, ¿no? O sea, se veía la energía tensa, o sea, como que ya no fue lo mismo, ¿no? El evento, y por más que los animadores trataban de, pues, sacarle curas o patina eso, pues, como que ya se quedó ese ambiente extraño, ¿no? Entonces, digo, no me imagino lo difícil que fue para él después, pues, para ese recibir el premio, ¿no? Sí. Y del discurso que vimos, pues, hablaba de protección, hablaba de cuidado de su familia, que, bueno, no sabemos si en verdad lo siente o lo encaminó, no sé, ¿no? Si lo encaminó o lo acomodó para que así fuera, ¿no? Si traía ya ese discurso, o tuvo que improvisar en esa ruta. Sí, entonces, pues, ya veremos qué sucede, pero me pareció muy interesante, pues, ver los números y, pues, platicárselos el día de hoy, y, pues, es un ejemplo de cómo más o menos una consulta de numerología completa nos puede ayudar a ver información, y obviamente, pues, aquí lo estamos viendo en retrospectiva, ¿no?, de los hechos que sucedieron. Ajá. Y una consulta de numerología, sobre todo, si usted va a tomar alguna decisión importante, pues, es pertinente llevarla a cabo previo a esa acción, a esa decisión, ¿verdad? Así es, para ver qué energías traemos con nuestros números en nuestra vida y, pues, ver cómo nos pueden ayudar a tomar las mejores decisiones en este momento. Ajá. Bueno, ahí tiene usted también las redes sociales de Javier para que lo localice, se comunique con él y establezca una sesión de esta que, ¿cuánto lleva? Una hora, o sea, porque... Una hora, más o menos. Es muy detallado, ¿no? Así es. Es muy detallado. Bueno, este, ¿y cómo va todo lo demás? Muy bien, pues, con el curso ya terminamos el primer módulo. Vamos a arrancar con el módulo dos, pasando Semana Santa. Entonces, vamos muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues, ahí tiene usted. Muchas gracias, como siempre sabía. Gracias a ti, Soledad, un placer. Qué oportuna la información que nos trajiste este lunes. Vamos a una breve pausa y volvemos. Vamos a una breve pausa y volvemos.